¿Esa es la última? ¿Esa es la última? ¿Esa? Sí, sí. ¿Por qué? Tú pregúntame. Porque ya lo has dicho por ahí. Es público. ¿Sí? A mí me lo has dicho, pero ¿cuándo lo has dicho público? Yo luego te lo digo. Vale, vale. Algo tenía pensado en su día, pero luego se me olvidó. Por eso hay que apuntarlo. Ya, tío, pero... Bueno, espera, espera. Otra pregunta de opinión.